La señorita Gülfen desea verla, Sultana. Que pase. Sultana, estaba preocupada por usted. Siéntate, Gülfen. Su Majestad dijo que partirán a Bursa. Recibí la orden para preparar todo. Disculpe mi curiosidad, Sultana. Los doctores entran y salen. El harén es una olla hirviente. Todos preguntan por usted, Sultana. No voy a ocultarte lo que todos ya parecen saber. Es cierto que estoy enferma. Y está muy avanzado. Su Majestad está buscando una cura. A la mediante la hallaremos. Lo harán. A la mediante no es nada grave. Solo a la lo sabe. Nadie entiende que tengo. Por favor, que quede entre nosotras. Claro que sí. Hay algo que pueda hacer por usted, Sultana. El harén. Queda bajo tu cuidado, Gülfen. Hasta ahora, has hecho un verdadero gran trabajo. Y espero que eso continúe. Estamos juntas hace mucho tiempo. Han pasado años. Hemos compartido más días malos que buenos. las peleas. Las discusiones. Rezo para que parte de eso se olvide. No quiero que estés enfadada conmigo, Gülfen. Sultana. ¿Por qué está hablando así? ¿Como alguien despidiéndose? ¿O es que... que Alá prolongue su vida. Su enfermedad... Su majestad ni siquiera quiere oír esa posibilidad. Pero puedo oír las pisadas de Azrael. No diga cosas así. Nunca podemos perder la esperanza. Debe ser el resultado de todas mis penas. ¿No es cierto? La sangre y las lágrimas... que he derramado deben tener un precio. La voluntad de Alá... sé que será hermosa. Él quiere que mi historia termine de esta manera. Todos tienen una historia en el palacio. Pero toda su vida... es un cuento de hadas. Para algunos... usted es un ángel, Sultana. Y para otros es... una bruja malvada. todo cuento de hadas tiene su final. Todos somos mortales. Un día... todos nosotros moriremos. no quiero pensar en esa posibilidad. Pero... no quiero pensar en esa posibilidad. si su situación es como la describe... puede quedarse tranquila que no tengo rencores ni penas. Se lo aseguro. me has dado fuerza con tus palabras. 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 ¡Gracias!